Hola, soy Gabriel de Gaba Technologies. En este video vamos a ver cómo hacer para cambiar una pantalla de un Note 2. En este caso, como podemos ver, tenemos apenas una pequeña ralajadura acá arriba de la pantalla. Eso lo que hace es que no funcione. Cualquier tipo de daño que tenga la pantalla va a producir ese efecto. Eso normalmente se produce por cualquier tipo de caída. En este caso, para hacer eso, tenemos que desarmar el teléfono. Como podemos ver acá, tenemos la pantalla, que es completamente nueva. Obviamente, acá tiene el sticker para poder sacarlo. Y acá, en esta ocasión, tenemos una pantalla que viene sin el cuadro, o sea, lo que sería sin el frame, que le dicen en inglés. Normalmente, cuando tenemos que hacer este tipo de trabajos, es mucho más complicado que el normal, ya que este pedazo de pantalla, como podemos ver acá, viene completamente pegado a la parte de atrás del teléfono. Entonces, para eso, vamos a necesitar desarmar el teléfono completamente y utilizar la pistola de calor y aplicarle mucho calor para que se pueda despegar. Si no, no se puede llegar a hacer eso. Otra cosa que tienes que tener cuidado es que el cuadro, como es todo de plástico, obviamente que no se deforme con el calor que uno le vaya a aplicar. Tiene que hacerlo uno de manera bastante precisa para evitar cualquier tipo de inconveniente. Antes de proseguir, lo que vamos a hacer, vamos a sacarle todos los tornillos que están a la vuelta y vamos a proceder a desarmar el teléfono. Para sacar el frame y sacar la pantalla sin problema, podemos utilizar la navaja, como te había dicho anteriormente, con mucha delicadeza, o si no, puedes utilizar una herramienta de plástico si no tienes mucha práctica. Para hacer eso, tienes que hacer fuerza y empiezas a moverlo todo así de costado, justo en el borde de lo que sería la pantalla y el borde de plástico. Acá, por ejemplo, hacemos fuerza, ahí está, como podemos ver, ahí se va despegando y ahí se va abriendo de a poquito. Lo hacemos así en todo el borde, vamos escuchando el ruido. Después podemos balanquear un poco. Ahí está. Y listo, ahí va saliendo, como podemos ver. Vamos empujando en la parte de acá de atrás. Ahí está. Después tenemos acá una pequeña pedazo de plástico que también traba el resto de la carcasa. Vamos a usar un poquito de un destornillador finito para tirar para este lado y ahí destrabarlo. Ahí como podemos ver, sacamos la carcasa entera. Y acá tenemos toda la electrónica. Lo ideal para poder trabajar de manera segura es agarrar y sacar toda la electrónica, todo el motherboard, con todos los pedazos de plástico y todo lo que tengamos acá, porque vamos a aplicar calor intenso acá para poder despegar la pantalla. Y en ese caso nos quedaría lo que podemos ver acá. Esto sería la pantalla nueva. Así que vamos a proceder. Ahí está, sacamos el alto parlante, que sería este de acá, que viene con un tornillo. Lo dejamos en un costado. Ahora tenemos todo el pin este de carga, con la antena, toda la plaqueta de acá. Con la uña podemos ir despegándolo. O sea, con la uña podemos sacar el contacto y así con el resto de la pantalla. Vamos a utilizar también la herramienta de plástico. Ahí está. Siempre con mucha delicadeza. Y ahora de este lado, sacamos la antena también. Ahí está. Ya tenemos un conector más. Ahí está. Sacamos el motherboard. También lo que tenemos que lograr es sacar el botón de encendido, que está acá. Porque también esto es un flex, que con el calor intenso también se puede derretir. Al igual que el jack, donde ponemos los auriculares, parlantito y el resto de las cosas. Vamos a empezar a sacar el pin de carga. Con mucha delicadeza, hay que tratar de despegarlo. Ahí está. Ahí salió entero. Ahora vamos a sacar la antena. Ahora vamos a ir despegando el flex, que serían los botones que están abajo. Acá vamos a sacar el botón de power. Vamos a sacar el botón de power ahora. Ahí está. Lo despegamos. También el soporte del plástico también tenemos que despegarlo. Porque si no se va a derretir con el calor. También tenemos que estar sacando el vibrador. También tenemos que estar sacando el vibrador. Vamos a darle calor y vamos a darle calor para poder sacar todo el vidrio. Vamos a darle calor. Vamos a dar calor. Vamos a terminar. Vamos a tomar甚至as. Vamos a sustituir. Bueno, ahora con un pedazo de carta podemos empezar a empujar y a tratar de separar el vidrio Si cuesta vamos a seguir dándole calor para poder terminar de sacar el vidrio sin inconvenientes Igual si le damos más calor acá no pasa nada porque obviamente el vidrio ya está, el LSD ya está roto Ahí está prácticamente el trabajo ya está casi listo de haber podido sacar la pantalla Luego hay que tener bastante cuidado porque esto está bastante caliente al aplicarle bastante temperatura Ahí está Ahora lo que tenemos que hacer Es con la navaja ir separando despacito los botones Si llega a costar separarlos Porque se enfrió tal vez, podemos darle bastante calor en los botones Como para poder sacarlos rápidamente Ahí está Lo pudimos sacar mucho más fácil ahora Que tiene un poco más de temperatura Ahí está Y ahí salió completamente Este adhesivo que vemos acá Es el que va todo alrededor Que este lo podemos dejar No hay problema total Después cuando pongamos la pantalla nueva Ya viene con el Gorilla Glass Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es Tirar Y ahí podemos sacar El resto del botón Sin problema No hay que perder el botón obviamente Es el botón de Home Bueno, le damos mucha temperatura de este lado A máxima temperatura Siempre moviendo para que no se derrita nada de este lado Y después una vez que logramos eso Vamos a girar el teléfono con mucha delicadeza Y vamos a poner la navaja así de este lado Como podemos ver Ir despegándolo Y ahí vamos a poder sacar La pantalla Obviamente Hay que tener mucha delicadeza Porque esto está bastante caliente Podemos Ahí está Apoyarnos con la navaja Y ir tirando Para no quemarnos Ahí está Ahí como podemos ver La pantalla salió completamente Ahora lo que tenemos que hacer Es agarrar La pantalla nueva Y ponerla acá arriba Ahí está Hay que Ahora verificamos que entre La parte del conector superior Y después La parte del conector Lateral Y ahí está Ahí queda perfecto Lo que podemos hacer Para que esto obviamente No se salga Después Le podemos poner Pegamento De este lado Y de acá Para que No se salga En el futuro Para poder pegarlo Podemos utilizar esta marca Funciona bastante bien Es un pegamento Universal Vamos a aplicarlo En el En el frame Lo que sería el cuadro Ponemos un poco No mucho Para que no se chorree Después por todos lados Hacemos en forma de S Lo que tiene Tiene bueno este pegamento Que si en el futuro Se llegase a romper El teléfono nuevamente Con un poco de calor Podemos Volverlo a despegar Así que Colocamos el conector Ahí En la parte superior En la parte lateral Y ya estamos Casi Ahora lo que tenemos que hacer Obviamente Antes de pegarlo Hicimos esto Para que se Desparrame bien El pegamento Tendríamos que Poner los botones Ahí está Ahí Con lo que hicimos Ahí se Con lo que hicimos Ahí se Corrió bien Ahora lo que tenemos que hacer Es Poner el botón De home Otra cosa que vamos a hacer Va a ser Poner un poco de pegamento En la parte de abajo Donde va La botonera Y listo Acá no te conviene Usar la gotita Ni ningún super pegamento Porque eso te destruye Cualquier tipo De conector Ahí está Una vez que dispusimos El pegamento Y pusimos Obviamente El conector arriba Podemos Colocar el botón De home Otra cosa que tenés Que tener en cuenta Como El botón O sea La pantalla nueva No tiene El pedazo de metal Que guía el botón Hay que sacárselo A la pantalla vieja Una vez que ya colocamos El pedazo de metal Que va al lado Del botón De home Ahora Si podemos ya Cerrarlo Definitivamente Hacemos calzarlo Hacemos calzarlo Arriba Y al costado Ahí está Y ahí calzó El botón De home Perfecto Apretamos Apretamos bien Como para que Se termine De soldar Con el pegamento Nuevo Ahí podemos sacar El pedacito De plástico Viejo Que era lo que Cubría El teléfono Que era lo que Cubría El adhesivo Esta lo podemos tirar Y ahora Hacemos todo el mismo Procedimiento Pero al revés Empezamos a poner Todas las Partes que correspondan Para poder terminar De armar el teléfono Ahí está Ponemos El Capuchón Del lápiz Ahora empezamos A poner El vibrador Ahí está Después Sacar la Cámara Con los Sensores Tenemos El auricular Con el Conector Ahí está Después Tenemos El pin De carga Obviamente Tenemos Que poner Un poquito De pegamento Ahí está Y acá también Así Evitamos Que en el futuro Se pueda llegar A salir Si tiene pegamento Residual Podemos usar El pegamento Residual Y si no Ponemos Más pegamento Ahí está Ahora El pedazo De metal De arriba Que traba La cámara Y el sensor Ahí vamos Vamos a poner El tornillo Que había Ahí está La silla Lo sujeta Ahora tenemos La antena Lleva Todo acá De costado Hay que ponerlo En la canaleta Con mucha delicadeza Que no se corte El cable Obviamente Otra cosa Que podemos hacer Es poner El botón De power Que va Acá De costado Y ahora Podemos poner El resto De la plaqueta Lo que hay que verificar Es que todos Los conectores Pasen Por arriba Nos vamos Ayudando Con un pequeño Destornillador Ahí está Ponemos Un conector Conector De costado Empezamos A terminar De enchufar El resto De las cosas Ahí está Y ahora Vamos a poner El alto parlante Que sería Una de las piezas Que sostiene El pin de carga Ahí está Tenemos todo Bien enchufado Y ahora Conectamos La antena También Que era Uno de los Últimos conectores Que nos quedaría Con mucha delicadeza Ya está Hasta que Sentimos El ruidito Ahora vamos A proceder A ponerle La carcasa Arriba Vamos a escuchar Los ruiditos De que Está Calzando Porque esto Es todo a presión Y ahí ya debería Haber quedado Perfecto Ahora lo que hacemos Tenemos que poner Los 11 tornillos Que tenemos Todo alrededor Vamos a ver Vamos a ver Bueno, ya le pusimos todos los tornillos, ahora lo que vamos a hacer es ponerle la batería y ver a ver si funciona y prende, bueno ahí prendió, obviamente estas burbujas son del protector este de plástico, como podemos ver acá, porque la pantalla es 0 km. Como podemos ver ahí funciona perfectamente la pantalla, los botones, el home, acordate si querés que te haga el trabajo no dudes en contactarme en la página web www.gabac.com.ar Eso sería todo. Bueno, espero que te haya servido este video, cualquier cosa, duda que tengas no dudes en contactarme en la página www.gabac.com.ar y nos vemos hasta la próxima. ¿No te suscribiste todavía? Apretá el botón rojo que dice suscribirse y vas a poder ver más videos como este todas las semanas. Y si querés ver otros videos que tengo sobre diferentes temas, hace clic en alguna de las listas de reproducciones. O también podés buscar por tema haciendo clic en la lupa de búsqueda y escribiendo el video que quieras encontrar en mi listado de videos. Gracias por mirar este video y nos vemos hasta la próxima.